WTF esto es algo que ustedes ya deben haber visto vamos a ver si que tal esta este aceite si tira para un par de kilómetros mas oh oh me esta diciendo que yo ando sin aceite boludo amigo yo no se si esto es peligroso para mi salud o corro riesgo vean esto vean esto bichitos sabe ojo que onda Perrix? el dia de hoy tenemos videito el dia de hoy tenemos mantenimiento a la niña desde que la compre literalmente que no le hice nada solamente le cambie el aceite pero yo tengo una maldita costumbre tengo una maldita costumbre la maldita costumbre de aparte de tocarme la nariz todo el tiempo como si fuese un merquero tengo la maldita costumbre de nunca revisar el aceite no me pregunten porque eso es algo que todos deberíamos hacer antes de utilizar la moto revisar que tenga aceite yo no lo hice yo no lo hice me pasé como 1500 kilómetros del cambio de aceite de la moto porque no tenía plata y ayer ayer mire el aceite y tiene una rayita amigo tiene una rayita así que bueno hoy le toca cambio de aceite regulación de válvulas limpieza del filtro limpieza del filtro de aire también eso es otra cosa que nunca controlé o sea literal ya tiene cuatro o cinco mil kilómetros conmigo y nunca se lo revisé o sea nunca se lo limpie así que eso es algo que tenemos que ver ahora pero bueno sin más preámbulos voy a limpiar la moto porque miren la mugre que maneja y se ve esta mugrienta y bueno todos estos días estuvieron lloviendo pero bueno no podemos trabajar con la moto sucia que diría el mler del pasado de mi amigo que laburaba con la moto con un cascote pegado de tierra y no pero en fin no podemos laburar así con la moto sucia anuncian lluvias para mañana pero bueno le voy a dar una lavadita muy rápida con los productos que me mandó luxury que ya les voy a mostrar cómo y con qué voy a limpiar no lo voy a grabar porque es de noche y no van a ver nada acá tenemos la cajita luxera la cajita toxic por acá tengo desengrasante esto voy a utilizar el shampoo voy a utilizar el toxic supreme necesito esta brocha y creo que esta vez no voy a hidratar los plásticos y tampoco voy a ponerle caucho porque como les digo está anunciado lluvia y no quiero hacer cagadas entonces yo creo que con estos productos estamos más que bien como ya se los dije muchas veces todos estos productos los pueden conseguir en luxury les voy a dejar su instagram acá abajo él está tirando precios todos los días está tirando promociones todos los días y hay promociones súper copadas y sé que hace envío a todo el país así que bueno muchas gracias a luxury que me mantiene con productos vigentes todo el tiempo y me está mandando siempre cositas vayan a seguirlo en instagram que se está aportando ultra de 10 con el canal y esto aporta y ayuda un montón me compré este arito de luz tiktoker y nada me sirve para poner la gopro o el teléfono así que voy a aprovechar ahora y les voy a poner un timelapse de el desagote de esta moto mira que croto que soy boludo un precinto cosas que tengo que hacer tengo que vaciar el tanque seguido de que también tengo que sacar el tanque para regular válvula y de paso acomodar estos cables boludo que queda horrible la verdad hace bastante lo vengo pateando bueno vamos a desagotar calculo que me voy a quedar corto con estos 2 litros y medio porque llené el tanque el otro día agüenta llenaste el tanque y si amigos cuando uno youtuber se puede permitir ciertas cosas vamos vamos a desagotar vamos a desagotar y mientras desagotar yo voy desarmando todo acá atrás y y y y y y y y y Eso no se termina más de drenar, así que va moviendo el filtro de aire, boludo. Tengo que cubrir ya esta caja de tubo, boludo, porque está matadísima, boludo. O sea, sirve todavía, pero le llegó su tiempo. Podemos dejar mirar el tornillito acá, vamos a utilizar de algo la caja de herramientas. WTF? Vean esto, gente. Un caracolcito, o lo que queda del caracol, está como seco. Capaz que se ha metido ahí el chabón y nunca supo salir. Así que bueno, descansa en paz ahora, caracolcito. Vamos a ver todos juntos cómo está la filtrera. Bien. Pinta que aquí no entró tierra, no entró nada. Eso sí, la junta se quedó pegada acá. Ah, no, no tiene junta. Y esto sale aquí, así. Bueno. Puede que algo de tierra tenga, eh. Este filtro tiene un viaje a Cafayate. Che, como que hay agua ahí, eh. Estos, estos filtros que son así de papel, no se, no se mojan ni se sopletean. Simplemente se golpean. Así. Sorprendentemente está muy limpio, eh. Para ser sincero, pensaba que esto iba a tener mucha más tierra de la que tenía iba a decir, pero en realidad no tiene nada. Así que bueno, vamos a armar esto de nuevo. Esto es algo que venía pateando hace mucho. Miren ese quiumbo de cables rojos que van por ahí. No, 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 no. Todo eso tengo que arreglarlo ahora. Y bueno, ya que estamos acá mientras se vacía el tanque. Síganme en Instagram, amigo. Que acá subo fotos, historietas, de todo. Mirá, mirá. Y también tengo TikTok, eh. También tengo TikTok. Acá está el TikToco. Así que ya saben dónde también me pueden seguir. TikToco. Así que nada, todo eso lo dejo en la descripción. Qué... Raña, papá. A ver si lo puedo sacar el focuchi. Ven eso. La ficha esta del tanque nazco. 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 Y bueno, perrix. Esto yo ya lo expliqué un montón de veces. Pero sé que hay mucha gente nueva. Y bueno, regular válvulas es algo más sencillo de lo que parece. En este caso, mi moto lleva dos tapones acá. Que son estos tapones. Y este otro taponcito. Que estaba viendo que uno de estos dos aún conserva algo de sellador. Gente, sellador no. Por favor. Acá yo tengo una sonda. Que esto es... Son chapitas. Que tienen medidas. Muy finitas del tamaño de un papel. Y algunas más gruesas del tamaño de... No sé, culé. De tu pata o algo. Qué sé yo. Y estas vienen por medida. En este caso, mi moto... No encontré el manual. Pero más o menos, viendo en motos chinas... Chinas, chinas. Que usan este motor. Literalmente manuales chinos. Vimos que lleva 0,8 de cada lado. Entonces acá buscamos... Acá. Ven. No sé si se llega a distinguir. Pero acá dice 0,08 milímetros. Bien. Y esta chapita la vamos a pasar a la válvula. No le puedo mostrar muy bien. Porque estoy confirmando con la GoPro. Y está todo como muy ahí encerradito. Pero bueno. Ahora. Por acá arriba. Nuevamente. Tampoco les puedo mostrar. Porque la GoPro no enfoca muy bien cosas chiquitas. Pero. Si ustedes lo hacen. Esto lo van a ver bien clarito acá. Van a girar. Esto. Y acá arriba le va a salir una letra T. Ahí se ve la T. Y una rayita. Bueno. Esa rayita tiene que coincidir con esta rayita que va por acá. Ya la van a ver ustedes la rayita. Les puede pasar que aparezca la T. Y que pasen dos cosas. Una de las válvulas está abierta y la otra no. O que las dos esté abierta. Para que nosotros regulemos válvulas. Las dos tienen que estar abiertas. Y como sabemos si las dos están abiertas. Muy simple. Agarrar este dedito. Y levantar la válvula. Si hace ruidito. Es porque está arriba. Y esta otra. También hace ruidito. Pero. Apenitas. Vamos. Mentira amigo. Vamos a decir mentirita. Y bueno. Esto ya quedó finiquitado. La verdad que. Muy sencillo. Algo que todos deberían hacer en su moto. Todo. Y bueno. Ahora tenemos un problema. Yo le pongo contacto. Se prende la luz. Saco contacto. Y se apaga. Que hija de pu**. Bueno. El punto es que recién yo sacaba contacto. Y queda la luz prendida. No se. Yo regulo la válvula. Y no se que ha pasado. Por ahí hay algún cable que está hinchando los bols. Vamos a probar de nuevo. Y ahora se apaga. Que hija de pu**. Esto es algo que ustedes ya deben haber visto en los directos. Eh. Este fondo nuevo. Pero bueno. Yo acabo de terminar de ordenar y de remodelar toda la habitación. Eh. Continuamos con la moto. Acá tengo manguerita para la nafta. Eh. Le vamos a cambiar el filtro de nafta. Tengo que ver el aceite boludo. Tengo que ver el aceite cuanto tiene ya que estamos. Tengo aquí el manualcito. Tengo que hacer el cambio de aceite y armar toda la moto de nuevo. Tenemos filtro de nafta nuevo. Que en realidad yo se lo saqué al anterior porque perdí y nunca se lo puse. Y mira. Acá según esto dice que cada 10.000 kilómetros es más o menos lo que yo entendía. Y la flechita es el sentido en el que hay que poner. En este caso yo calculo que acá va el tanque y acá va el carburador. Eh. Tengo manguera nueva también. Así que bueno. Eso lo vamos a cambiar. Eh. Vamos a controlar lo del aceite amigo. Vamos a controlar lo del aceite. Eh. Vamos a ver si. Que tal está este aceite si tira para un par de kilómetros más o cambiamos directamente. Oh oh. A ver si lo endereza un poco. Mmmm. Me está diciendo que yo ando sin aceite boludo. No tienen que mirar el filtro. Si no me echo acá algo Mickey. Eh. Tengo que ajustar este tornillo también para allá. No se me acorda. No. No. El filtro está impecable. No. No tiene nada raro. Pero bueno. Y el aceite también está adentro. Ah. Pero bueno. Por alguna razón la cual le conozco. Motul. En esta moto me falló amigo. Porque se lo ha fumado. Ah. Amigo. Yo no se si esto es. Peligroso para mi salud. O corro riesgo. Pero. Hay una cosa que vamos a admitir Y que a todos nos gusta el olor a nafta Amigos, cuando sientan el olor Del motul, del 5100 Que no hay publicidad ni nada Van a dudar, amigos, no sé, tiene como olor a perfumes No sé qué mierda, acá estoy hablando Metri, Metri me dice lo vivo, dice que a él también le gusta Pero no sé, culiao Llega hasta la garganta, culiao Ay, mira Sin embudo, nada Es super gil Gente, retiro lo dicho Motul, mil disculpas por lo que dije Y perdón por lo que dije Motor de mi, te quiere Y no, no me lo consumió Porque estoy midiendo y da lo mismo Da como una pistica Y el manual dice que no tiene que estar ni arriba Ni tampoco abajo, que si está en la mitad Suficiente, y el manual dice Un litro 300 Como mucho dice un litro 300 O sea que si vos le pones un litro 200 Puede andar también, cálculo quiero creer yo Así que bueno Ya quedo listo Vamos a armar todo, amigo Yo me voy a dar una ducha Y, ah, tengo que cambiar el filtro de allá, amigo Andando aquí en la moto A casi 100 kilómetros de mi casa Contarán donde estamos Estamos en Termas Esto lo van a ver el próximo domingo Pero, vean esto Vean estos Bichitos, amigo Provena moto Funciona todo perfectamente Ya saben, como siempre Suscríbanse, dejen su like Comenten lo que quieran Nos vemos el próximo domingo Acá, en Termas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!